Buenas noches, uno de los temas que deberían verse en el Acuerdo Nacional, como sabemos, el Presidente del Consejo de Ministros ha convocado para el próximo martes a una reunión del Acuerdo Nacional para ver, en fin, los objetivos, las metas, las políticas en torno a las cuales se buscaría un acuerdo para los próximos cinco años. Esto es algo fundamental y tiene que lograrse. Nosotros hemos sostenido que uno de los objetivos en torno a los cuales debería concentrarse, debería haber un acuerdo, es el de alcanzar un Estado meritocrático. Otros objetivos serían reconstruir un sistema de partidos, formalizar la economía y el trabajo, por ejemplo. Hay que ponerse de acuerdo en torno a objetivos, grandes objetivos. Una vez que tenemos acuerdo en torno a los objetivos, será más fácil ordenar la discusión para ver los medios, las reformas que se requieren para llegar a esos objetivos. Y pues bien, para alcanzar un Estado meritocrático, no patrimonialista, un Estado eficiente, resulta fundamental llevar a cabo la famosa reforma del servicio civil, la ley, implementar la ley del servicio civil, que durante los primeros meses de este gobierno no sabíamos si es que realmente tenía prioridad política, voluntad de ser aplicada o no. Estamos con Juan Carlos Cortés, que es precisamente el presidente ejecutivo de Servir, que es la entidad que maneja la implementación de esta ley, para ver, hacer un balance en qué Estado estamos y cuánto vamos a ir avanzando o no. Estamos avanzando o no. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, mi sensación es que efectivamente, por lo menos los primeros meses o semanas en el gobierno no ha habido claridad respecto de llevar adelante la reforma del servicio civil. Claro, no sé con qué libertad puedes tú responder a esa pregunta. Porque, por ejemplo, a la hora en que se ha discutido y aprobado en el Congreso la ley que transfiere 9.000 o 12.000 trabajadores CAS de salud a la 728, no hubo, digamos, ninguna resistencia, ninguna argumentación en la bancada gobernista. Tampoco hubo respuesta aparentemente en el Ministerio de Economía o en la PCM cuando se les consultó. Y nosotros tuvimos que advertir acá en el programa OEGA, señores, hay una ley vigente que es la ley del servicio civil. Por lo tanto, esos trabajadores CAS que están en la salud tienen que pasar a la ley de servicio civil, al régimen de servicio civil y no a la 728. El régimen de servicio civil tiene todos los beneficios y todos los derechos, pero dentro de un marco meritocrático. ¿Es así o no es así? Bueno, nosotros lo que consideramos con respecto a lo sucedido en esta ley es que hay dos aspectos fundamentales que están en discusión, digamos, como hablan de Estados desde que se promulgó la ley. Uno es esa visión de conjunto del Estado y crear una real escala y servicio meritocrático a través de una carrera. Entonces, esa visión de conjunto se pierde cuando vemos únicamente soluciones muy particulares para una entidad. Eso por un lado. Y la segunda cosa que tú has mencionado y con lo cual nosotros compartimos y estamos tratando de que esto efectivamente se logre en el país es el tema de la meritocracia. La meritocracia tiene un efecto sumamente importante para evitar corrupción, para mejorar los servicios que dan a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y en el marco de esta ley no se daba un tema meritocrático, sino se señala como meritocracia únicamente los años de antigüedad. Y eso no es meritocracia. Claro. Entonces, de ahí que nosotros, digamos, estemos de acuerdo con lo que se haya observado la norma hace algunos días. Y luego hay que ver efectivamente cómo solucionamos el tema globalmente y también, obviamente, de los CAS de salud para efectos de que vayan, como bien señalas, a la ley de servicio civil, los que tengan que ir a la ley de servicio civil y los que tengan que ir al régimen especial, básicamente es lo de sanidad, puedan efectivamente ir a este régimen bajo un ámbito de meritocracia. Entonces, esa visión de conjunto de Estado y esa visión de la meritocracia creo que es lo que tenemos que reforzar, digamos, en los próximos meses. Claro, sí. Esto es importante porque en el acuerdo nacional, en el acuerdo que se está trabajando o que se va a trabajar, si realmente identificamos como un objetivo compartido por todos, construir un Estado meritocrático, este tipo de soluciones, digamos, este tipo de leyes no podrían salir tan fácilmente. Porque, oiga, señor, está vigente el régimen del servicio civil. Hacia ahí hay que ir. Ahora, ¿cómo va el asunto? ¿Cuál es el balance que podemos hacer? ¿Eso está avanzando o no está avanzando? ¿El gobierno está recogiendo el tema o no? Hay dos cosas fundamentales que tratar en esto. Uno es el propio tránsito, las entidades que transitan a la ley de servicio civil y, por otro lado, es todo lo que se hace en lo que es la modificación de la cultura al interior del servicio civil. ¿Por qué? Porque es importante esto, ¿no? Porque si no vemos únicamente que la ley únicamente se aplique, no es suficiente, sino lo que hay que cambiar son conductas. Entonces, en lo primero, nosotros hemos seguido trabajando con las entidades para efectos del tránsito. Digamos, recientemente, hace menos de una semana, hemos dado la resolución de inicio a IRTP. IRTP. ¿No? Entonces, y hace unas semanas a INACAL. Y hemos seguido nosotros trabajando con las entidades avanzando. Diríamos... ¿Cuántas entidades han iniciado ya el proceso para pasar a la ley de servicio civil? Son más de 280. ¿280? Y tienen resolución de inicio 38. Entonces, son aquellas los que les faltaría muy poco para iniciar los concursos, ¿no? Esto significa que les falta hacer un trabajo de dimensionamiento en los perfiles de cada puesto y luego, digamos, la valorización de cada puesto que ya está predeterminada por las escalas que ya existen aprobadas. Entonces, eso nos lleva luego al tema de los concursos, ¿no? Ahora, lo cual no serán todos a la vez, sino tendrá que hacerse un plan de concursos. Claro. Un concursos para las personas que ingresen precisamente al nuevo régimen. Al nuevo régimen. Se presentan, por ejemplo, todos los que están en el CAS, en fin. Sí. O los de otros regímenes también. O los de otros regímenes. Pero el problema es que, claro, el problema es la velocidad, ¿no? Porque si hay solo 38 y cuántas, el otro día escuché que hay como 2.000 entidades. No, claro, pero ahí tenemos que cementar. O sea, no hay otra posibilidad que cementar. Hay 1.300, más o menos, de las 1.850 y tantas, municipalidades que tienen menos de 20 trabajadores. Entonces, para eso hemos hecho algo distinto. Ya. Hay una norma especial para ellas, pero adicionalmente hemos hecho un trabajo que es complicado y es investigar in situ qué está pasando realmente en esas municipalidades. Cuáles son los servicios que dan, qué hacen, cuáles son los perfiles de las personas. Y eso es un trabajo que estamos acabando en enero, febrero, para luego no plantearles a ellos hagan ese mismo tránsito, ¿no? Es un tránsito distinto donde ya tienen casi todo hecho. Entonces, es donde estandarizamos también los servicios que pueden otorgar. Es un trato distinto. ¿A eso va a estar listo cuándo? Me interesaría mucho que lo expliques acá. Estamos terminando el informe interno. Estamos acabando hacia febrero y a partir de ese momento nos tomará un mes, un mes y medio elaborar todos los instrumentos nuevos para ellos. Porque la idea, además, es un tema que hemos trabajado con Secretaría de Gestión Pública también, con CEPLAN y con Secretaría de Descentralización. Tenemos que establecerles a ese tipo de municipalidades una suerte de ya herramientas prehechas que tengan pequeñas adecuaciones para que justamente puedan ellos, digamos, transitar y realizar las cosas que efectivamente tienen que hacer. O sea, el alcalde de un municipio muy pequeño no puede estar pensando en los temas administrativos, tiene que estar pensando en los temas de fondo. Entonces, la idea justamente es eso. Y luego para las otras, digamos, cuando estamos hablando de más de 280, estamos hablando de más o menos 95% del Poder Ejecutivo Nacional. Y trabajando con algunos gobiernos regionales, donde destaca claramente el de Piura, el de Piura ha avanzado mucho y lo que hemos trabajado con Piura, obviamente, va a servir para trabajar con los otros gobiernos regionales. Entonces, todo este... ¿Quiénes están, con qué gobiernos regionales están trabajando? Principalmente es Piura y están, digamos, otros gobiernos regionales que hayan entrado, son 16 en realidad. ¿16 han entrado ya? Entonces, no necesariamente únicamente gobiernos regionales, sino también entidades que dependen de los gobiernos regionales. Son ocho gobiernos regionales y ocho que tienen que ver con entidades de los gobiernos regionales. Por ejemplo, ICA estará, supongo. ICA, pero está todavía en un proceso inicial. Obviamente, la relación con el gobernador de regional de ICA es muy buena y se está trabajando muchas cosas al respecto. El otro día me contaba que, no voy a decir cuál gobernador regional, pero el departamento, la secretaría, no sé cómo le llaman, la dirección de transportes del ministerio, tenían un problema de mafias con los brevetes y todo. Bueno, eso lo resolvieron, pero en fin, fue humilde, pero hay amenazas y cuánto hay. Son mafias, ¿no? Bueno, resulta que este director tiene como 100 o 120 personas en su dirección y él trabaja, me dijo, yo trabajo solamente con 20, 20, 20, 20 personas. No necesito más. Y con esas 20 hago miles de cosas. Y el resto, no lo puedo sacar, mejor. No lo puedo sacar, porque están nombrados, vienen nombrados por los gobiernos. No hay manera. Entonces, ahí es un problema serio. Es un problema serio. Es un problema serio, aunque estamos tratando de resolverlo, no vamos a resolverlo de la noche a la mañana, pero sí, digamos, cómo dimensionamos bien las entidades y cómo atendemos en aquellos sitios donde no tenemos ningún tipo de presencia como Estado. Porque hay sitios en el país, selva principalmente, donde no tenemos ningún tipo de presencia. Entonces, creo que tenemos que ahí redimensionar las cosas y efectivamente estar, digamos, con los ciudadanos trabajando lo que ellos efectivamente necesiten, ¿no? Bueno, pero debería haber alguna causal de, digamos, las personas que están, que no contribuyen, que no ayudan, que no trabajan bien, debería ser causal para poder retirarnos del servicio, ¿no? Porque finalmente aquí lo que cuenta es el servicio al público, a la gente, que es además la que paga los impuestos. Esa es la otra parte de lo que yo te señalaba con respecto al tema de cambio de cultura, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos está funcionando muy bien es el tema de la Escuela Nacional de Administración Pública, la cual trabajamos cosas directamente, cosas con las universidades, con vinculación con las propias entidades públicas. Y hemos cumplido tres años de la escuela. Y la escuela, han pasado por la escuela 30.000 personas más o menos. ¿30.000? Entre cursos e-learning, b-learning y presenciales. Y los cursos presenciales y también los de b-learning son realmente famosos. ¿B-learning qué cosa es? B-learning es semi-presencial. O sea, vienen, digamos, de terminar una semana, por ejemplo, y luego todo lo demás se hace a través de la web. Entonces, por ejemplo, hace unos pocos días hemos terminado cuatro cursos con directivos de salud. Y el estándar y las exigencias son muy altas. Entonces, los cursos son muy buenos, pero además que son muy buenos, acaban con temas concretos para los propios directivos que tienen que aplicarlos en sus zonas. Entonces, es realmente muy interesante. Y luego, digamos, siempre yo lo digo, pero el curso estrella de la escuela es este curso de dilema ético, donde cada funcionario tiene, sobre la base de casos, que discernir, digamos, éticamente sobre esos casos. Entonces, lo que esto está generando en este mundo, digamos, del sector público, es gente que comienza a preguntarse si lo que está haciendo es acorde o no se acorde con ciertos principios éticos. Entonces, esto genera una cultura, una cultura que lo que creemos es que con el tiempo va, a imprimir una nueva lógica dentro del sector público. Largo, difícil, pero creemos nosotros que por ahí va la vía, o sea, es lo sostenible en el tiempo. En el caso, bueno, ya hemos hablado de los gobiernos regionales, hay ocho que están, digamos, han empezado el proceso. Los gobiernos locales importantes, ¿hay alguno que esté metido, que haya entrado? Bueno, provinciales 34, distritales 50. Ajá, de acuerdo. Entonces... ¿Y ministerios? Ministerios están todos. ¿Todos? Todos, todos. ¿Y cuál es el más avanzado? Tienes varios, ¿ah? Tienes varios ministerios que están bien avanzados. O sea, tienes siempre el de Economía, el Midis, digamos, Minagri, Produce, el Ministerio de Defensa, es, digamos, uno de los abanderados. El Ministerio, el Ministerio de la Mujer, también está, digamos, muy avanzado. Digamos, yo te diría que los ministerios, en términos generales, están dando... Pero los ministros actuales, porque esto requiere un compromiso, un cierto liderazgo del ministro mismo, ¿no? Porque estas cosas son complicadas. Hay que hacer un diagnóstico de la entidad, identificar los objetivos, ver los perfiles, qué tipo de funcionarios se necesita para lo que se quiere hacer. Es todo un trabajo de introspección, digamos, institucional. Entonces, eso requiere que el ministro se interese. Los ministros actuales que vienen de otros, que no han estado, pues, en el gobierno anterior, salvo uno que ya salió, ¿son conscientes de este proceso? ¿Le dan impulso? Yo te diría que sí. Pero, digamos, tú tienes ahí un elemento que es el gran impulsador, que son los secretarios generales. Los secretarios generales, y en general, yo diría, todos los secretarios generales de todos los ministerios, le dan un impulso sumamente importante a este cambio. Porque, además, ellos tienen la mirada administrativa y la mirada también de línea, ¿no? Entonces, es realmente importante lo que ellos empujan. Y ellos son los que convencen muchas veces a los propios ministerios. O, ¿tienes, por ejemplo, algunos ministros que conocen muy bien el tema, en Mincetur lo tienen muy claro, ¿no? Esta reforma es fundamental, pues, para alcanzar un Estado meritocrático. Y donde quizás haya más necesidad de esto, incluso, es precisamente los gobiernos subnacionales, regionales y locales. Tenemos muchos gobiernos locales con recursos, recursos del canon, o con otros recursos que recaudan poco, ¿no?, localmente. O sea, que no tienen una masa ciudadana fiscalizadora que ha pagado sus prediales, entonces están exigiendo que el alcalde... No, reciben plata de transferencias del gobierno central o del canon, y entonces contratan a sus amigos, no hay ninguna meritocracia, hay mucha corrupción. Entonces, esta reforma en ese sentido es fundamental para controlar esos procesos y pasar de una gestión patrimonialista a una gestión, digamos, burocrática en términos de Max Weber, una gestión racional, moderna, ¿no? Meritocrática, meritocrática. Además, hay cosas raras, no voy a mencionar la municipalidad, pero ha habido una huelga hace poco porque el alcalde se estaba resistiendo a pasar a la ley y los trabajadores le han hecho una huelga para decir, apuren en este tema de la ley. ¡Ah, qué bien! Entonces, digamos, hay ese tipo de... Claro, a los alcaldes no les conviene porque ya no tienen que convocar por concurso, tienen que contratar por concurso y cosas. Yo creo que cuando ven los beneficios que tiene, comienzan a cambiar. O sea, hay varios alcaldes que han tenido, por ejemplo, gerentes públicos, o han tenido, digamos, alguna experiencia con nosotros y luego dicen, esto es... O sea, políticamente les es muy rentable porque comienzan a ver que las cosas funcionan, comienzan a ver que los ciudadanos están contentos y políticamente les es rentable. Porque si contratan de repente a su amigo que no tiene la menor idea del sector público, lo más probable es que pita la pata. Y entonces, creo que hay muchos alcaldes en el país que están considerando, y lo digo por los pedidos, por las conversaciones que tenemos diariamente con las personas. Hemos estado hace muy poco, por ejemplo, en el Braem, y varios de los alcaldes han estado muy contentos con lo que se está trabajando con ellos. De acuerdo. Para terminar, a este ritmo, ¿en cuánto tiempo vamos a tener a todo el Estado, al 95% del Poder Ejecutivo, digamos, como decías, dentro del régimen meritocrático del servicio civil? Yo creo que, digamos, si es que empujamos mucho más el asunto, podríamos ya comenzar concursos en gran parte del Estado, digamos, en el próximo año. O sea, creemos que el 2017 es un año que puede ser muy importante para... Pero esto supone un presupuesto, porque... Ah, sí, no, pero por eso... Digamos, en las nuevas escalas, ya cuando esté el régimen terminado, los directivos van a ganar más dinero, etcétera, ¿no es cierto? Ciertamente. Entonces, por eso debemos que hacerlo con plan. O sea, todo esto está planificado. Pero hay presupuesto para el próximo año. No, digamos, hay presupuesto, digamos, es lo que el Ministerio de Economía nos ha comunicado, y obviamente veremos... ¿De cuánto es el presupuesto para la reforma del próximo año? Lo que pasa es que hay varias cosas que considerar ahí, ¿no? Es el presupuesto especial que está en el fondo de reserva, hay el presupuesto de cada institución que tiene que adecuarse, y el tercero es, sobre todo en aquellas entidades que tienen directamente recalcados, también tienen posibilidades de tener y asignar dinero para esto, ¿no? Entonces, el tema es cómo planificamos, viendo el presupuesto que tienen, o el presupuesto que se les va a asignar, y los concursos. Entonces, la idea es planificar ese tema de manera adecuada. Porque esta es una típica inversión, ¿no? Porque vamos a tener un servicio civil mucho más eficiente, profesional, meritocrático, y por lo tanto, al final, la economía va a crecer más, en fin. Esto es una inversión. Tenemos experiencias de eso, o sea, por ejemplo, yo digo dos cosas con respecto, gerentes públicos y meritocracia. Por ejemplo, la labor que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio de Educación en las UGELES de Lima. Creo que es realmente muy importante lo que se ha hecho, se ha reducido el tema de ineficiencias, y se ha reducido, pero drásticamente, el tema de corrupción. O el caso del Poder Judicial... Eso sería interesante verlo con detalle, ya no tenemos tiempo, pero en algún momento, no sabía. Te lo envío y lo comenzamos. Y luego, el tema del Poder Judicial en lo administrativo. Creo que hemos avanzado un montón en eso. Digamos, ya son tres presidentes de la Corte Suprema que apoyan el que tengamos todo el pleno administrativo manejado a través de gerentes públicos. Entonces, creo que es bueno. La meritocracia nos lleva a algo sumamente distinto en el país. Bien, Juan Carlos Cortés, jefe o presidente ejecutivo de Servil. Muchas gracias por la participación, venadora N. Damos una pausa. Regresamos ahora con Carlos Paredes, coordinador nacional de Sierra Productiva. Hay varios temas. Uno, qué se puede hacer frente a la sequía, que es tremenda. Según Ismael Benavides, es la más fuerte de los últimos 25 años. Y otros temas como las bambas, etcétera. Y luego vamos a estar con Jaime Spack, que es el presidente del Club Deportivo Municipal, que ha tenido un surgimiento extraordinario. Gracias a una gestión empresarial meritocrática. Creo que la ley es Servil de haber llegado al Club Deportivo Municipal, aunque no es una entidad pública. Regresamos. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima.